Bueno, tengan todos y todas ustedes muy buenos días. Bueno, esta pequeña comunicación es para decirles que en virtud de lo que nos ha pasado estos últimos días con el tema de la energía, que se ha cortado en nuestros hogares, a través de la empresa Transpa, la empresa privada, que es la que transmite la energía, ¿no es cierto? Nosotros a través de servicios públicos nos ocupamos de la distribución. A través de todos los reclamos que hicimos a nivel de fiscalía, de Estado y demás, lo que es que un equipo se instalara directamente en la esperanza, dadas las condiciones climáticas, para poder ir solucionando en el momento que se produjeran los cortes. Pero esto no es lo mejor, porque a cada uno de ustedes, a cada una de las familias de acá, tanto de Río Gallego como de La Cuenca, el corte de energía afecta, eso lo sabemos. Y como siempre le damos la cara, como corresponde. Nos vamos a hacer cargo, fuera de todos los reclamos legales que hicimos, nos vamos a hacer cargo del 50% del pago de energía de las familias que vieron en las localidades de referencia afectados del suministro. Y si alguna de ustedes, alguna de las familias que me está escuchando, sufrió, por ejemplo, alguna rotura o demás en los distintos aparatos hogareños, a través de la oficina comercial de cada una de estas localidades, se presentan que nos vamos a hacer cargo de lo mismo. Era simplemente para informarles esto, y tengo un equipo, que eso sí me lo dio Transpac, de manera estable, instalado en el lugar, dadas las implemencias del tiempo. Les mando un abrazo, les pido comprensión, pero la verdad que hay varias que a veces uno no maneja.